Un saludo para mis estudiantes de sexto grado, familiares y maestros que nos acompañan en este encuentro para seguir compartiendo las orientaciones referidas a las ciencias naturales. Quería comenzar dando respuesta a las inquietudes de los hermanos Reinier David y Henry David Hernández de la Escuela Boriluís Santa Coloma, los que nos llegaron una inquietud acerca de dónde encontrar referencia para poder responder la pregunta número 6 orientada en el trabajo práctico integrador. Observemos en pantalla las páginas del libro de texto donde ustedes pueden encontrar esta respuesta a la pregunta cómo la tecnología es utilizada para detectar y curar enfermedades asociadas a este sistema. En las escuelas del programa actual la pueden encontrar en la página 162 a la 163 y en las escuelas del perfeccionamiento de la 238 a la 242. Quería decirle además que estos son contenidos que no se han trabajado, por tanto en próximos encuentros vamos a estarle dando seguimiento a estas preguntas, a las 6 y a la número 7 además. Observemos ahora en la pantalla los libros de texto que ustedes deben de tener el libro de las escuelas del programa actual, deben estar al alcance de su mano y además las escuelas del perfeccionamiento. vamos a recordar las unidades que estamos trabajando, la unidad número 5, el hombre del programa actual y la unidad número 3, el ser humano en armonía con la naturaleza de las escuelas que se encuentran en perfeccionamiento. Espero que hayan realizado el estudio independiente, ¿verdad? Pero en alguna encuesta que hemos hecho hay alumnos que presentaron dificultades en la pregunta número 3 de la página 144 del programa actual, por tanto vamos a estarle dando respuesta también a esta pregunta. Observemos en pantalla la actividad número 3 de la página 144 del libro de texto que decía así, a un paciente el médico le indicó un análisis de sangre y comprobó que el número de plaquetas estaba por debajo de la normal, es decir, era bajo. ¿Qué le ocurrirá a este paciente en el caso que se produzca una herida? Bueno, si recuerdan, estudiamos que las plaquetas son las que coagulan la sangre, por lo tanto lo que le podría ocurrir al paciente, como vieron en pantalla, es que puede sufrir una hemorraia porque las plaquetas no cuentan con la cantidad de plaquetas suficiente para que formen el platón plaquetario. La otra actividad que vamos a hacer alusión también es la actividad número 2 de la página 204 del libro de las escuelas que se encuentran en perfeccionamiento. A esta actividad ustedes debían colocarle verdadero o falso. La primera la primera proposición era el sistema cardiovascular está constituido por una bomba impulsora o corazón y los vasos sanguíneos, las arterias, las venas y las capilares. Por tanto, esa respuesta es verdadera. Una alimentación rica en grasas y sal puede ayudar a que circule mejor la sangre por el interior de los vasos sanguíneos. Falsa. El sistema cardiovascular transporta diversas sustancias, como los nutrientes y los gases respiratorios, mediante el movimiento de la sangre, como líquido circulante. Una respuesta verdadera. Y la última, el sistema cardiovascular está desconectado del resto de los sistemas del organismo. Esta es falsa. Quería hacer alusión a la respuesta falsa porque dijimos que esta respuesta era falsa. Observemos ahora en pantalla. Una alimentación rica en grasas y sal puede ayudar a que circule mejor la sangre por el interior de los vasos sanguíneos. Bueno, esta respuesta es falsa porque recuerden que una de las medidas para mantener sano este sistema circulatorio era que la alimentación debía ser baja en grasas y sal. Y la otra, el sistema cardiovascular está desconectado del resto de los sistemas del organismo. También es falsa porque en próximos, en encuentros anteriores, disculpe, trabajamos el sistema digestivo donde los alimentos transformados eran llevados a la sangre y la sangre, las venas que van en las, la sangre que está en las venas, pertenece al sistema circulatorio. Luego, en estas venas, además, va el oxígeno y el dióxido de carbono que llegan a los pulmones. Por tanto, ya está conectado con el sistema ventilatorio o respiratorio. Quiero decirles, además, que en su funcionamiento el organismo también elabora sustancias de desecho. Estas sustancias de desecho que son elaboradas por el organismo, él mismo las expulsa y a esta forma de expulsión se le denomina excreción. Ya ustedes conocen de otros sistemas estudiados que se expulsan al exterior algunas de las sustancias de desecho. Veamos ahora, en el sistema digestivo, cuál es la sustancia que desecha este sistema. Observemos en pantalla. Muy bien. A través del ano expulsa las heces fecales. Ahora, hay otro sistema que hemos estudiado también que expulsa el sistema ventilatorio o respiratorio. Observemos. De estas dos sustancias que aparecen aquí, ¿cuál es la que expulsa? Miren en pantalla. Muy bien. El dióxido de carbono. ¿Crees, además, que existan otras sustancias que se excreten o expulsen de nuestro organismo? A ver, piensa, comenten con sus familiares. Muy bien. La piel es otro órgano que excreta una sustancia. ¿Y qué nombre recibe esta sustancia? Excelente. El sudor. Observemos en la pantalla el tema que nos ocupa en este encuentro. Cómo nuestro organismo elimina las sustancias que nos afectan. Y todo este contenido ustedes lo van a poder profundizar en el estudio de las páginas de las 144 a las 146 de las escuelas que tienen el programa actual. Y de la página 212 a la 218, las escuelas del perfeccionamiento. Copien el tema. Copien el tema. Copien el tema. Copien el tema. Capien el tema. Decirle que la piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo porque, como ustedes sabrán, la piel nos cubre todo el organismo. Además, la piel nos protege de las sustancias externas que pueden dañarnos. Ahora los invito a que observen un adiapo donde ustedes verán el sudor que está expulsado a través de la piel. Y además vamos a observar un corte transversal de la piel donde se observan los poros. En la imagen, como les decía, se aprecia la piel, pero aumentada de tamaño. En ella se ven sus capas y en la superficie que se denomina epidermis. Ahora veremos los poros que son unos pequeños agujeritos que si ustedes toman una lupa y a una distancia prudencial pueden observar estos poros. Verás que hacia la parte derecha de la imagen y por dentro de los poros hay unos largos conductos que se encuentran enrollados. Obsérvenlo ahí. Es una glándula sudorípara. Que esta glándula es la encargada de formar el sudor. Que el sudor está compuesto por agua y otras sustancias. Que estas sustancias que contienen el sudor son sustancias tóxicas y que hay que eliminarlas porque pueden causar daños al organismo. También se pueden observar en la base del fragmento unas células de color amarillo que es la grasa que está debajo de la piel. Otras estructuras que se ven en ella, miren aquí, son los pelos. Si observan ahora mismo sus brazos podrán observar estos pequeños pelos. Y cuando sudamos o hace mucho calor por estos poros es por donde sale al exterior, o sea, se excretan o se expulsan estas sustancias. Ahora los invito a observar una figura del libro de texto de cuarto grado. En esta figura ustedes van a observar dos órganos que ya ustedes conocen de este sistema. Que este sistema precisamente recibe el nombre de sistema renal. ¿Por qué? Porque los riñones que se encuentran aquí son los que le dan ese nombre de renal. Tienen también a la vejiga, que es en forma de bolsa donde se acumula la orina, disculpen, que ya ustedes estudiaron en cuarto grado. Pero son estos dos órganos, los únicos órganos que componen este sistema, el sistema renal. Los invito ahora a que observen una nueva imagen del sistema renal. Observamos aquí ahora, de una forma más ampliada, los riñones, que tienen forma de frijol. Y ahí se purifica la sangre y es donde se forma la orina. Uno a cada lado. Tienen la vejiga urinaria, que también la conocían. Y ahora vamos a conocer otro órgano, los uréteres. Los uréteres son estos pequeños conductos que van desde los riñones hasta la vejiga. Y a través de ellos pasa la orina y se acumula durante algún tiempo en la vejiga urinaria hasta que sintamos deseos de orinar. Ahora, tenemos también la ureta, que es la encargada de llevar o de excretar la orina afuera, al exterior. Decirle que en los hombres la uretra, además de llevar la orina, también por ahí sale el semen. Esto va a pertenecer a un órgano que estudiaremos más adelante. No siendo así, en las mujeres, donde además de tener la uretra, tiene un orificio genital. Todo esto lo vamos a profundizar en próximo encuentro. Es importante, mis queridos alumnos, que cuando ustedes sientan ganas de orinar, lo hagan en lugares adecuados. Porque la orina tiene sustancias que son perjudiciales y pueden causar daños. Además, esto es un acto íntimo que debemos hacerlos en los lugares escogidos para ello. Conocido el sistema renal, los invito ahora a realizar algunas actividades para comprobar lo estudiado hasta ahora. Van a completar la tabla siguiente, teniendo en cuenta las características del sistema renal. En la primera columna, ya tienen la función de este sistema, que es el encargado de producir y eliminar la orina. Y ahí, en la segunda columna, las primeras páginas 144 y 145 pertenecen a los libros de las escuelas del programa actual. Y las escuelas en perfeccionamiento, las páginas 215 a la 216. Vayan copiando esta tabla. Bueno, veamos ahora la respuesta a esta actividad. El riñón filtra la sangre. Los uréteres envían la orina a la vejiga, donde se acumula un tiempo. Y la uretra sale la orina al exterior. Además, debían de poner, o deben de poner, algunas de las medidas higiénicas sanitarias para este sistema. No debemos consumir alimentos con exceso de sal y picantes. Y además, debemos consumir abundante agua. Decirle que debemos tomar al día al menos ocho vasos de agua, sin contar los otros líquidos que nosotros consumimos. La actividad número tres, número dos, disculpen, que vamos a trabajar y lo vamos a resolver de forma oral, es un verdadero o falso. Decide tú. Para ello, van a colocar la V o la F, según consideres, teniendo en cuenta el sistema renal. Estos tipos de actividades ya ustedes las han venido realizando. Deben poner verdadero o falso. La primera, la vida sería imposible si el organismo humano no eliminara las sustancias que no le son necesarias. Pueden decirle a sus familiares. El sudor se expulsa a través de los poros de la piel. Según lo que hemos dicho, lo expulsa. Bueno, pongan la respuesta. Dos actividades más. A través de la orina, el organismo elimina vitaminas y proteínas. Y por último, en la vejiga se acumulan las sustancias de desecho provenientes de la sangre. Y vamos a convertir la afirmación falsa en verdadera. Ahí tenemos las dos respuestas verdaderas, la A, la B. La C, que es la falsa. Vamos a convertirla en verdadera porque a través de la orina se eliminan sustancias de desecho o tóxica y sales disueltas en el agua. Vamos ahora a observar un video que les va a permitir conocer algo más acerca del sistema renal o sistema excretor. Bienvenidos. Hoy aprenderemos sobre el aparato excretor. Si tuviéramos que hablar de la proporción de agua de nuestro cuerpo, ¿qué podríamos decir? Yo leí que es aproximadamente el 70% del peso de nuestro cuerpo. ¿Y cómo está distribuida? La mayoría del agua está dentro de las células, en el citoplasma, y el resto en el líquido que rodea las células, espacio extracelular o intercelular. Hay varios diseños de aparatos excretores. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, podemos encontrar una función común en todo ser. ¿Qué cosas en común pueden ser? Que las células, al estar vivas, tienen un metabolismo que requiere nutrientes y produce desechos, cosas que necesita eliminar. ¿Por qué el metabolismo tiene que eliminar esas moléculas de desecho? Porque si no las elimina, pueden volverse tóxicas o simplemente porque se van acumulando en el citoplasma. Y eso no está bien. Entonces las células las eliminan. ¿Y a dónde van esas moléculas que hay que desechar? Si las elimina el espacio extracelular, es casi la misma situación. Todo andará hasta que se produzca una acumulación. Entonces tendrá que eliminarlas fuera del organismo. Estamos en presencia de un aparato cuya función es eliminar algunas de las moléculas que se producen como desecho del metabolismo celular. Este aparato es distinto del encargado de eliminar los desechos del alimento, lo que no se puede absorber de lo que se ingiere. Sí, ese es el aparato digestivo. La materia fecal contiene un tipo de desecho y la orina otros. Exacto. Entonces, cualquiera sea el modelo de aparato excretor que tenga un organismo, su función es generar el vehículo para desechar algunas de las moléculas producidas durante el metabolismo celular, para que no se acumulen ni en la célula ni en el espacio intercelular. ¿Será que las moléculas que necesito desechar son moléculas solubles en agua? El agua es muy abundante, entonces puedo usarla como vehículo de desecho. Muy bien. Son moléculas hidrofílicas, por lo tanto, usan un solvente como el agua y son transportadas para ser desechadas. Ustedes saben que la cantidad de agua que hay en las células y en el espacio intercelular es crítico para su supervivencia. Entonces, en algunas ocasiones, los organismos no pueden perder mucha agua. Pero también pueden tomar agua y así mantener la cantidad constante. Bueno, ahora vamos a orientar qué les pareció el video. Vamos a orientar ahora algunas actividades que pueden estar realizando durante la semana. La primera actividad que aparece ahí en pantalla, van a elaborar una tabla donde van a colocar órganos u órganos que excretan sustancias perjudiciales. Yo les hago una propuesta. Ustedes lo pueden hacer a través de un cuadro sinótico, de una tabla, de esquema. Van a poner además los sistemas de órganos a los que pertenece el órgano seleccionado. Van a poner también las sustancias que excretan. Ahí yo les pongo algunos ejemplos y decirles que en su trabajo práctico integrador pueden estar presentando su exposición de esta forma. La segunda actividad, van a elaborar un texto argumentativo sobre la importancia que posee para el organismo humano eliminar o excretar las sustancias dañinas que crea. Acuérdense que argumentar es dar razones. Y por último, van a realizar la actividad 2 de la página 146 y la actividad de las escuelas del programa actual y las del perfeccionamiento, la actividad 47 de la página 151 del cuaderno de trabajo. ¡Gracias! Bien, mis estudiantes, espero que este encuentro le haya sido de utilidad, que hayan permitido conocer más acerca de su organismo. Y recuerden no salir de casa. Un abrazo en la distancia y espero el próximo día para volvernos a ver y juntos conocer más acerca del organismo. Recuerda que de la casa tú no debes de salir, pues como buen estudiante hay tareas que cumplir. Nos vemos el próximo jueves para juntos seguir recorriendo los caminos de las ciencias naturales. No faltes.